Eduardo, año, ¿de dónde? Casaca número 8, naranja. ¿Y delanteros? No, los porterazos, se ve que viene con todo. ¿Nombre? ¿Emilia? William. ¿Baracas? ¿Baraca? ¿Barac? ¿Año? 2009, ¿de dónde? ¿De Europa, Michoacán? Europa. Casaca número 10, verde, mijo. Bórralo. ¿Nombre? ¿Alejandro qué? Silva. ¿Y sí, Silva? ¿Sí? ¿Año? ¿De dónde? Bórral de Piedra. Casaca número 10, naranja. ¿Hombre? ¿Leonel? ¿Leonel? Leonel.